El pasado día miércoles en horas de la tarde, el gobernador Adrián Oliva realizó su informe oral de gestión ante el Pleno de la Asamblea Departamental, donde indicó que será prioritario el trabajo en unidad para poder mantener a Tarije económicamente estable, argumento que ya asumieron las secretarías departamentales. Por fin estamos viendo la luz al final del túnel, un departamento con muchas complicaciones y que en estas semanas y en estos meses ha podido por fin concretar un conjunto de salidas financieras y de créditos que van a reactivar la economía. 736 millones de bolivianos que van a ser gestionados y van a incorporarse a la inversión del departamento. El 2016 y 2017 han sido años de inestabilidad, el 2018 van a ser años de estabilidad, de reactivación económica y el año 2020 vamos a llegar con una gobernación saneada con 1.200 millones de bolivianos por financiar. Esto es un gran logro, pero además lo estamos haciendo sin despilfarar recursos. Cada año se gastaban 400 millones de bolivianos en gasto corriente, en gasolina, en refrigerios, en viáticos. Ahora no vamos a pasar los 106 millones, ¿no? Y esto lo estamos haciendo de manera conjunta. Esperamos que con el presidente, con los subgobernadores, con los alcaldes, podamos concretar el camino al Chaco, podamos concretar la reactivación de obras y podamos devolverle a Tarije este horizonte que este tiempo ha estado perdido y que hoy, gracias a las gestiones financieras, políticas e institucionales, empiezan a marcar un rumbo diferente. Por su parte, la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental se encuentra realizando un análisis exhaustivo del informe escrito del gobernador para tomar una postura única de la Asamblea al respecto, que la darán a conocer públicamente la próxima semana. Nosotros, el Pleno de la Asamblea, va a hacer una evaluación y en los próximos días vamos a convocar a una sesión para la evaluación técnica de lo que ha significado el informe presentado por el señor gobernador. Sin duda, hay muchas inquietudes, interrogantes que nos ha dejado y eso hemos podido ver el día de ayer en algunos colegas que querían hacer algunas acotaciones con preguntas, pero de acuerdo a lo que corresponde era que él brinde el informe nada más y luego nosotros vamos a hacer un análisis con todos los documentos, los anillados de la ejecución, tanto física, financiera, que va a ser proporcionada a los colegas para que se haga una revisión y un análisis y serán ellos quienes van a definir cuál ha sido el futuro de la gestión 2017 en cuanto a la ejecución física, financiera de la gobernación. Yo hoy estoy pasando la documentación que nos ha dejado el gobernador, esto sin duda va a ser remitido a la Comisión de Hacienda y por ende a las bancadas y bueno, seguramente en el transcurso de la otra semana, los próximos días ya se tiene que conocer.